Chicos, ahorita estamos viendo qué puedo hacer, ¿ok? Así que tenemos que ver, ¿ok? Pero es que mi hermano está hablando. Pero bueno, ya. Voy a jugar con mi hermano. ¿Verdad, te me voy a entrar? ¡Joel! ¡Joel, estoy grabando y jugando! ¿Sabes cómo? ¡Mira! ¡Mira aquí! A ver, tengo miedo, tengo miedo de quemar. ¡Uy, me convertí en kayoke! ¡Qué tinta soy! ¡Mirá el kayoke! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Trabajo! Te daré tus risetis. ¡Mmm! ¡Ay, chicos! y seguir usando el botón Entrenar al lado de la pantalla. Luego necesitará ganar algo de resistencia para incrementar su salud. Solo cuando haya ganado de resistencia, cuando la herramienta de entrenar bien. Pero este juego está peor. ¿Más peor qué? Sí. Es que tú estás jugando, por favor, para. Bueno, chicos.